San Miguel de Allende comienza su feria, en donde el presidente Mauricio Trejo Pureco cortó el listón inaugural, comenzando con una de las ferias más importantes de Guanajuato, en donde el precio de entrada será de 25 pesitos y sanmiguelenses y visitantes están invitados. Bueno, pues que ya saben que San Miguel de Allende es un municipio patrimonio de la humanidad, eso significa que nos pertenece el derecho a disfrutarlo a todos y los sanmiguelenses los esperamos con los brazos abiertos a todos los que nos quieran venir a visitar. Esta feria está pensada en los sanmiguelenses, pero siempre nos hará muy contentos que vengan de otros lados a visitarnos. La entrada cuesta 25 pesos y todos los juegos son gratis. El grupo encargado de iniciar las actividades de la feria fueron los originarios de Iztapalapa y reyes indiscutibles de la cumbia en toda Latinoamérica, los ángeles azules, que saltaron al escenario y pusieron a bailar a todos los asistentes que en todo momento corearon las canciones que han hecho famosa esta agrupación, que por generaciones se han mantenido en el gusto del público que le sigue siendo fieles. ¡Ey! 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 Como somos basisos y todos los demás her wecen justo derechos歩mente y tiene en cuenta el FARIENAS de la cumbia en la cumbia en la cumbia y hay una libertad de seguir siendo fieles. ¡Ey! ¡Ey! travaille, travaille, factory, caballo, ... y confianza ese wybrio para continuar la reina de los ciudadanos! Y así comienza la Feria San Miguel de Allende, que hasta el 9 de octubre tendrá abiertas sus puertas, buscando que las familias puedan divertirse y pasar un buen momento en todos sus atractivos. Y así comienza la Feria San Miguel de Allende, que hasta el 9 de octubre tendrá abiertas sus puertas, para más de acá, Antonio Velázquez.